Lo habré escrito, ¿viste? Mirá, vamos a hablar con Julio López, que la sabe posta. Julio, ¿es así? ¿Qué hay? ¿Un estudio que se confirmó que te escuchan? Yo los estaba escuchando recién en el corte a los tres, ¿eh? ¡No! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro que es eso! Mirá que dijimos que era bárbaro. A ver, lo que... Hace unos días se publicó una noticia que un investigador hablaba de las posibilidades de escuchar un teléfono aún con la batería apagada. Pero esto, más que nada, era como un recordatorio para decirnos que ya no hace falta escuchar el teléfono teniendo tu aparato, sino que todos los servicios que tiene tu teléfono y toda la información que volcamos a través del teléfono en las nubes ya hace posible escuchar tus conversaciones, porque están grabadas, por ejemplo, en audio, están vacapeadas dentro de la nube, ya sin el acceso del teléfono. O sea, el teléfono es casi como una máquina de registrar lo que vos hacés y aún así vos destruís el equipo celular, bueno, la información sabés que también va a estar en la nube disponible para ser escuchado. Yo los estaba escuchando recién que ustedes decían esto que pasa, que cuando me junto con amigos y de repente... Pintó en la mesa, claro, pintó en la mesa, qué pasa si nos vamos a Tandil a comer asado. Pero en ese momento surgió esa conversación. Sí. Y vos decís, al otro día me levanté, porque salimos del bar y llegamos a casa, me levanté al otro día y todas las publicidades hablaban de Tandil. Y vos decís... ¿Cómo puede ser? O sea, me está escuchando en el teléfono. Sí, claro. Uno dice, ¿estoy loco? No, o sea, no hay una prueba mejor que esa. Bueno, no. Nos manejan. En realidad es porque la publicidad que vos ves en tu teléfono, en tus redes sociales, en los buscadores, tiene que ver no con vos o con lo que vos buscás solamente, sino con lo que tus amigos o tus núcleos cercanos estuvieron buscando antes. Entonces, mirá cómo trabaja una red social. El que tiró arriba de la mesa esa noche de ir a comer a Tandil, seguramente días atrás se fijó cuánto cuesta una noche de hotel en Tandil. Esa persona, como es amiga tuya, y se reunió con vos en ese bar, ya la red social infiere que los intereses de tu amigo también son intereses tuyos, porque se va a transmitir entre ustedes los intereses que tienen. Entonces, por eso relaciona y dice, si al amigo de Bonelli le estaba buscando Tandil y se juntó con Bonelli, le voy a ofrecer también a Bonelli poder ir a Tandil. ¿Y cómo saben que...? Ah, bueno, por la red. Hasta por las celdas, por las amistades, por las conversaciones, el seguir en héroe. Ah, porque tenemos una relación vía Instagram, por ejemplo. Vía Instagram, porque sos amigo de Facebook. Así es como trabaja y por eso te da la sensación que vos hablas con un amigo, tu amigo te cuenta algo, pero tu amigo, como ya lo estuvo buscando antes, y vos te juntaste con este amigo, te sacaste una foto, lo taggeaste, o lo que fuera, la red social infiere que esos intereses se compartieron en ese momento. Julio, ¿y si tenés apagado el celular? Bueno, yo les cuento que había ministros, no quiero dar nombres, que ponían el teléfono y los obligaba a los otros que se reunían con él a poner el teléfono adentro del freezer, por una cuestión de... Sí. Para formar una suerte de jaula de Faraday, ¿no? Para que no entren señales. Chicos, cuando ustedes apagan un teléfono, el teléfono realmente queda muerto. Salvo, salvo, salvo. Unos casos, en los últimos equipos que tiene la firma Apple, que el teléfono queda muerto, pero queda con un destello, como si fuera la caja negra de un avión, haciendo como un bin, una señal muy chiquitita, para que si a vos se te queda sin batería en la playa, se te cayó en la arena, se quedó sin batería dentro de tu casa y no sabés dónde está, el buscador. Este bin, esta señal, o sea, hace un destello para que lo puedas encontrar con el poco resto de batería que queda y que todavía no sirve para hacer nada. Hay una seguridad también, digamos. O sea, vos alguien, no sé, no quiero pensar en una situación fea, pero, digamos, estás desaparecido. Es una esperanza que, digo, pensemos en el lado positivo también, que haya una mínima señal que detecte dónde estás vos y tenés el teléfono encima. Hay una función del celular que pone localizar a pesar que no tengas señal. Claro. Y eso yo lo tengo contigo. Pero ese es otro tema, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que... O sea, vos decís que no se escucha. Aunque esté apagado... No, no se escuchan, pero sí, chicos, ocurrió esto, ¿eh? No es que es un imaginario de la gente. La empresa La Liga, en España, tenía una aplicación que se usaba para ver cómo iba la Liga Española y la Liga Europea. Y la empresa esta tuvo la grandiosa idea de los fines de semana, cuando la aplicación detectaba que vos me abrías en un bar, de fondo, abrir el micrófono durante unos segundos y escuchaba el ambiente de ese bar para ver si estaban pasando el partido. Y después la empresa empezó a intimar a esos bares por el no pago de derechos en la exhibición. Ah, o sea que tecnológicamente puede hacer. Sí, de hecho, Marce, hay aplicaciones para controlar a los menores en el uso del celular, donde uno puede activar desde su celular, escuchar el ambiente donde está el chico, ¿o no, Julio? Ah, es un montón. Sí, sí, sí. Incluso, a ver, cuando vos decís, yo no sé si ustedes usan estos aparatos como Siri, como Alexa, ¿entendés? Vos decís, hey Siri, y se te activa el teléfono celular. Significa que el tipo estaba escuchando todo el tiempo. Simplemente que cuando escuchó la palabra mágica, hey Siri, el tipo dijo, acá estoy, me llamaste. Entonces, técnicamente, está escuchando... Miedo, chicos, apaguen los celulares. El problema no es que el celular escuche lo que vos digas. Piénsenlo. No, no, el problema no es que te escuche, pero sino que sabe su interacción. Lo que hace en conexión, claro. Interacción. Exactamente. O sea, este experto que produjo esta noticia decía, no pongas en los dispositivos digitales cosas que vos no sos capaz de reproducir cara a cara. Hay que bancársela. Ese es el punto. Muy bien, claro. Bien, muy bien. Buen consejo, Julio, para evitar problemas. Ya saben, eh. Gracias. De nada, chicos. Adiós, hasta luego. Gracias. Bueno, May. Vamos a...